a tu chico para decirme a lo que yo tengo o no tengo derecho. El padre de Pedro Elías, Carmen Helena. Y yo no voy a permitir que tú vengas y le cambies la vida de sitio a mi hijo. Mira, él venera a la difunta Rafaela. Y si en vida de ella él no supo que no era su verdadera madre, yo no se lo voy a decir y punto. Pero ya va, espérate un momentico que yo no le voy a decir nada a tu hijo. No, tú lo que quieres es decírselo a tu hija para que ella salga corriendo y se lo diga a Pedro Elías. ¿Pero para qué? Si ya Paulino no vive. Pero bueno, Carmen Helena, mira, un poco de claridad alumbra, pero mucha, mucha cantidad. Oye, tú y yo no podemos estar juntos, definitivamente. Mira, no decirle a Clara que Paulino y Pedro Elías son hermanos es como, chicos, como tener una serpiente debajo de la cama que uno puede no verla, pero uno sabe que está ahí, ahí metidita debajo de la cama. Perdóname, si tú no quieres decirle nada a tu hijo porque piensa que le vas a hacer la vida un yogur, bueno, ya todo ese problema es tuyo. Pero yo sí se lo voy a decir, lo siento mucho. Mira, papá, ¿qué es lo que me puedes contar? Bueno, está bien, chico, está bien. Se acabó, lo voy a decir, lo voy a decir. Yo no puedo seguir ocultando al sol con un dedo. Se trata de tu origen. Y bueno, hijo, prepárate porque lo que te voy a decir te va a cambiar la vida. Sí, Maida, un doctorcito joven que está podrido y bueno. Y me compró todas las frutas, ¿ah? ¿Qué te parece? Y después andan diciendo por ahí y que todos los ricos son pichirres y qué sé yo. No, hija, doctor, no, mi hija. Si los doctores que curan puntadas te piden cheques, no te los dan, mi amor, a ver. No, mira, este me lo dio para que veas. Déjame ver ese cheque. Ay, yo te digo algo, que si el tipo ese no fuera así, tan echón, sería una mermelada de durazno. Ay, es que es tan tierno. Agarro, fígurate, que agarro y le regaló diez mil bolos a una niñita, así, pum. No, 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 pero es un antipático, es un antipático y un sobrado. Fígurate que él quería que... y que por la compra de todas las frutas yo le pagara con un beso, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué te parece? No, no me miras así, pero por supuesto que no. Va a agarrarla como de su izquierdazo en el cutie, ¿ah? Hija, hija, hija. ¿Qué? Yo no sé para qué tú eres. Tú estudiaste bachillerato, mi amor. ¿Qué? Mi amor, esto es de un banco extranjero. Y que yo sepa, aquí no hay sucursal. Te lo dije, mi amor. Esos doctorcitos son de los que en vez de curarte, te enferman. ¿Un chequechismo? ¿Ah? ¿Tú me estás diciendo que el nombre de compota ese me pagó con un chequechismo? Sí. Ay, no, maíta. Ay, no, maíta, pero yo a este tipo lo voy a encontrar. Mira, te lo juro. Te lo juro, como que me llamo Juliana Pacheco y no tengo papá. La verdad que yo sé que después de decir esto nada va a ser igual. Bueno, llegó el momento de decir las verdades. Y bueno, este, y todo ser humano tiene derecho a saber de dónde viene, ¿no? ¿De qué me estás hablando, viejo? De ti, de mí, de tu madre, de que no... Papá, ¿qué pasa? Habla de una vez. Bueno, yo creo que ustedes deberían estar solitos para hablar y esto va bien, pero antes de irme a Pedrería yo quería, debería agradecerte todo lo que estás haciendo por mí aquí en el tribunal. Y Julio, yo te deseo mucha suerte. Te lo digo de corazón. Si viene a mi hija, le dicen que la espero fuera, ¿sí? No, 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 por favor, no le digas nada claro. Mira, ella se lo puede decir a Pedrería y de verdad no sé cómo puede reaccionar. Mira, está bien, yo te prometo que hasta que tú no me des luz verde yo no le voy a hacer nada claro. Y me parece muy valiente de tu parte, te lo aplaudo. De verdad que sí, te admiro mucho. Bueno. Cira, Cira, mi amor. Tengo lo que quería. Estoy en la calle con la puerta abierta. Si supieras que no me duele tanto perderte. Mejoras cosas perdí y seguiré perdiendo. Ay, Cira. Me la hiciste, muchachita. ¿Qué va? Tú no te pudiste haber burlado de mí. ¿Quién eres tú? ¿Qué sorpresa me tiene? Es mejor que no vayamos a otro lado, a un bar. Bueno, nos tomamos un par de whiskycitos y yo sé que un hombre con un par de whiskycitos encima pues entiende. ¿Tú me estás diciendo que mis orígenes no son mis orígenes? ¿Que si el derecho inalienable de todo ser humano es saber de dónde viene y una cantidad de cosas más que me están parando los pelos y yo tengo que darte un par de whisky de gracia? No, señor. Tú me cuentas lo que me tienes que contar ya y aquí mismo. Bueno, pero tampoco es para que pierdas los estribos. ¿Cómo que no, papá? ¿Qué sé yo si lo que tú me vas a decir es que soy la reencarnación de Condorito? ¿O que mi apellido Ferrer no es por ti sino por Lupita Ferrer? Tú me estás hablando de mis orígenes y ¿qué puedo pensar yo, ah? ¿Qué puedo pensar? Así que me haces el favor y sueltas esa lengua. Mira. Permiso. ¿Cómo está, don Julio? Bueno, regular. Por cierto, tu mamá te está esperando allá afuera y nosotros estamos hablando aquí algo muy... nuestro y... Ah, disculpe. No, 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 un momento. Un momento, un momento. No te voy a permitir que te quedes callado porque llegó Clara. Porque como va a ser principio yo no tengo ningún secreto que le quiera acostar a ella. Así que me haces el favor y va soltando lo que tienes que decir ya. Aquí tiene que ver algo más. Teniente. Malas noticias. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese como eso, cabo? ¿Dónde está Cira? ¿Y este quién es? El encargado de la pensión. Habla, pues. Bueno, mire, maestro. El manguito ese que me alquiló el cuarto... Ya, 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 un momento. ¿Cómo que manguito? La señorita. Bueno, disculpe. La señorita que me alquiló el cuarto yo la vi que se fue con un uniformado y creo que era teniente. ¿Cómo es la cosa? Con un teniente. ¿Y quién? Viejo, por favor. Primero me tenías fastidiado. Ya no. Ahora me tienes asustado. ¿Por qué no quisiste hablar delante de Clara? ¿No te diste cuenta que pasaste por grosero? Bueno, es que hay cosas que no se pueden hablar así, a la ligera y mucho menos en público. Ah, está bien. Ok. Ok. Ya estamos solos. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Pero, Elías, ¿por qué? ¿Por qué no nos vamos para la calle? Ah, no, chico, no. Ya está, vale, ya está. Tú sabes cómo es la cosa. No me digas nada, vale. No me interesa saber si vengo de otro planeta o si mi verdadero nombre es Clara Ken. Ya no. Me interesaba. Ya no. Porque te dio por echarte las de enigmático. Entonces yo renuncio. Antes que nada, pero, Elías, yo quiero decirte que yo estoy orgulloso de ti, de tu vida y que yo te quiero. Ah, no, si es por eso entonces yo también estoy orgulloso de ti, de mamá, de mi país, de América Latina. Viejo, habla, por favor. Tú no eres quien tú crees ser. Rafaela es tu madre de crianza. Tú me entiendes lo que te estoy tratando de decir, pero, Elías. Papá, ¿tú estás diciendo que yo no soy hijo de mi mamá? Eso mismo. Eso mismo, Pedro Elías. Rafaela no es tu madre. Dígame una cosa, amigo, y me disculpa. Pero a usted le pagaron para que se callara boca. ¿Cómo se le ocurre, teniente? Yo no soy de esos. Teniente. Teniente. Estamos listos. ¿Qué pasó? Bueno, un detallito. El hijo del señor vio la unidad en la que se la llevaron. Cero, cero, seis, uno. Pues entonces vámonos de aquí. Ve a hacer el favor, cabo, y me llamas a la central. Que me ubique en esa unidad, ¿ok? Papá, ¿tú te sientes bien? ¿Ah? Porque, mira, un chistecito pasa. Incluso un chistecito malo pasa. Todo pasa. Pero la cursilería, eso no tiene perdón de Dios. Pedro Elías, te estoy diciendo la verdad. Me duele, pero es así, Pedro Elías. O sea, que la familia, que yo suponía que es mi familia, no es mi familia. Ah, no, bien chévere. Bien chévere. Entonces, ¿quiénes son? Por lo menos dime que tiene plata, porque si no, ¿para qué? Ah, no. No, claro. Es que ya entiendo cuál es el asunto. Resulta que yo soy hermano de Clara, por eso es que no podemos estar juntos. Por favor, Pedro Elías. Por favor, te digo yo a ti, papá. ¿Cómo se te ocurre decirme que mi mamá no es mi mamá? Eso es un chiste muy malo, papá. ¿O es que acaso te fumaste una lumpia? Así es, Pedro Elías. ¿Qué? ¿Te fumaste una lumpia? Rafaela no es tu madre. Hijo, no. No, hijo. No. Entonces, si Rafaela Ferrer no es mi mamá, ¿quién se supone que es mi mamá? ¿Cómo que menos mal que don Julio está haciendo lo que está haciendo con Pedro Elías? ¿De qué estamos hablando, mamá? Sí que tú sabes qué me gustaría. Me encantaría que tú me dijeras qué es lo que está pasando aquí para ver si yo me desayuno. Porque te voy a decir algo. A mí no me parece nada normal que tú te pongas, te pongas lívida o así que entres en estado de coma porque yo haya tenido relaciones con un hombre. Yo no tengo 13 años, mamá. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, mi amor, es que... Chica, yo ahorita no te lo puedo decir. ¿Cómo es la cosa? Ah, no. Ah, no, no, ya va, ya va, ya va. No te me pongas así, ya va. Dame un voto de confianza. No, mamá, si la que no tiene confianza y ni eres tú. Ay, ya va, mi amor, sí. Deja el lío. Yo te lo voy a contar, pero ahorita no puedo porque es algo súper delicado y tengo que ser discreta. Ah, claro. Debe ser que como yo soy la súper chismosa que todo lo cuenta, también puede ser que como yo soy retrasada mental no voy a entender el cuento. Ay, no, mi reina, no, no, no es eso. Lo que pasa es que, mira, es que ahorita no te lo puedo decir. Yo te prometo, te juro que te lo voy a contar, pero en su debido momento es que yo le prometí, le juré a don Julio que voy a ser discreta. Chica, caramba, mira, bien bueno. Ahora resulta que tú tienes con ese señor que acabas de conocer, o sea, prácticamente antiayer, más confianza y más intimidad que la que puedes tener con tu hija. ¡Bien bonito! Está solicitada en todo el territorio, Cira Montoya. Es lo que te ha que hacerte, nieto. ¿Por qué te escapaste de la cárcel, Cira? No sé. Por imbécil será, por soñadora. ¿Sabe qué? Que arca abierta hasta novicia tienda. Oiga, yo, yo le puedo pedir un favor. Depende. Mire, yo necesito que usted, bueno, que antes de llevarme presa y todo eso, me lleve a ver al teniente Abel Ferrer. Usted no sabe, el que lo apuntó, ¿se acuerda? Por favor, se lo pido. Déjame ese favor, ¿sí? No puedo, Cira. Aunque sí creo que te puedo ayudar de otra forma. Entonces resulta que mi madre no es mi madre. Ok, está bien, está bien. Entonces, si Rafaela no es mi madre, ¿quién es mi madre? O es que el asunto es que mi mamá es mi hermana. ¿Esto es serio, Pedro Elía? Papá, ¿no será que tú, no será que tú más bien en vez de ser mi padre eres mi madre? Eso sería muy moderno, muy europeo. Y para esta bolsería que tú tenías tanto misterio. Escúchame, Pedro Elía. No, 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 claro que te escucho, pero con una condición. Si te voy a dar por contar chistes malos, yo prefiero que te pongas a cantar. Yo no estoy jugando, Pedro Elía, yo no estoy jugando. Yo te lo voy a contar todo, pero necesito que me creas y necesito que me escuches con seriedad. Cuando yo te traje para esta casa... O sea que yo soy un recogido. Yo tenía que suponerlo, suponerlo. Claro, yo soy el hijo de nadie que llama. Papá, papá, pero ¿por qué te pones así? Papá, por favor, dime que esto es una broma de mal gusto, ¿sí? Hijo, esto es lo más serio que yo he hecho en toda mi vida, ¿sabes? Ok, ok. Si lo que tú querías era preocuparme, ya lo conseguiste. Entonces está bien. Entonces, ahora, me lo dices todo, lo que sea, pero me lo dices. Tranquila, Sira, que todo va a salir bien. Pero, ¿qué es lo que va a salir bien? Que quiere usted de mí, porque de verdad que yo no lo entiendo, yo no entiendo en qué me va a ayudar. Sacándote del país, Sira. ¿A cambio de qué? Usted no se vaya a estar callando. A cambio de nada, Sira. ¿Qué te pasa? No, nada. Que mi madre, que no es mi madre, me botó de la casa y me dijo que no me quería más como su hijo. Este es uno de los trabalenguas más tristes que me ha tocado vivir a mí. Bueno, tú sabes muy bien que Rafaela con este tipo de cosas se pone tiesa, pues ya te puede querer mucho, pero para bajarla de seguro, pues cuesta Dios y su ayuda. Bueno, pero eso lo hablamos después. Ahora lo que quiero es que me termines de echar el cuento. A qué edad llegué yo a esta casa. No tendrías ni un mes recién nacido. Pero ¿de dónde me sacaste? Papá, ¿por qué te cuesta tanto? ¿Por qué te cuesta tanto decírmelo? ¿Es que acaso hay una culpa tuya metida en todo esto? Bueno, ¿qué? En el entendido de que Rafaela no es mi madre, que yo soy hijo de una mujer de una mujer que no no me ha querido decir quién es? Papá, repóndeme algo, ¿sí? Papá, tú eres mi padre, ¿verdad? ¿sí o no? No soy tu padre, y yo no soy tu padre. aquí estás, ¿qué? Tu libertad. ¿Y qué hay ahí? Tu futuro. Ay, mire, de verdad, de verdad que no lo entiendo, ¿sabe? Es fácil, si te vas y no tomas el maletín, terminas presa o muerta. No, es que usted no ha entendido, yo necesito ver al teniente Abel Ferrer, ¿sabe? Tú necesitas irte, ¿sí? Bueno, ¿y qué hay ahí, pues? Pedro Elías, yo sé, yo sé que no es fácil, pero, no es fácil para mí, pero, pero háblame, por favor, ahora yo soy el que te pide que me hables, por favor. Entonces, tú me encontraste, me trajiste a esta casa y entre mamá y tú, mejor dicho, entre Rafael y tú hicieron todo lo posible para criarme como si fuese hijo suyo. ¿Por qué, viejo? No, bueno, supongo que por un gesto de humanidad. ¿Y por qué tardaste tanto para decírmelo? ¿Por qué hoy? ¿Será que la mamá de Clara te obligó a decírmelo? ¿Y si eso fue así, por qué? Mire, teniente Capelo, Ángel, mi nombre es Ángel, Cira. Teniente Capelo, yo lo lamento, pero si usted no me dice lo que hay en este maletín, de verdad que, yo no puedo... ¿Qué es esto? ¿Te recuerdas la mamá de tu difunto novio? Bueno, ella fue la que me pagó esto para que te matara. ¿Y entonces? Cira, te estoy dando la vida, fíjate, nueva identidad y mucho dinero para que te puedas establecer fuera del país. Ahí están. Pero ¿y por qué me está ayudando? Es que... gracias. No entiendo por qué lo está haciendo. Porque sé que eres inocente, Cira. Solo por eso. Míralos, pues. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Aparecieron mis padres verdaderos? ¿Por qué tú me cuentas esto ahora? ¿Para qué? Nada de eso, hijo. ¿Entonces? El hecho... Bueno, yo no quería decir nada para no preocuparlos, pero... me dio una cosa en el corazón y... ¿Y cuándo fue eso? Allá en Los Andes, en la oficina de Los Andes. Pero el hecho que ya estoy bien y no sé por cuánto tiempo y... Bueno, para mí fue como un anuncio y yo no quiero irme de este mundo con secreto. De verdad que yo no tengo como pagarle esto. Sí, no te estoy cobrando. Es un regalo. Te regalo tu libertad. Ah, no, vale. Ay, ay, aquí. ¿A dónde vas? No vayas a poner las cosas peor. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. No hay de qué decir. Ahora vete. Quizás nos volvamos a ver. Sí. No, vale. Yo no tengo más nada que hacer aquí. El papelito de pendejo que lo haga otro. ¿Pero qué pasa, Vale? ¿Por qué hiciste eso? Perdón, Ciro. Yo solo... Que tú me gustes. Y perdón. Fue solamente un impulso. Carmen Arena lo sabía, claro que lo sabía. Ella estaba conmigo la mañana en la oficina cuando me dio el soponcio y bueno, ella me ayudó en los momentos difíciles y yo le conté y bueno, yo tenía necesidades de agarrarme con alguien. ¿Y quién más lo sabe? Tu mamá, por supuesto. Quiero decir, Rafaela. Mire, mi señor Tanero, aquí tiene sus camisas, ¿sabes? Mire, unas son para lavar y otras son para planchar y le va diciendo a la mujercita esa que se encargue y además, entérese de una buena vez que la gafa Rafaela se ostinó, ya se acabó. ¿Ok? Y mira, qué bueno que estás aquí, Julio, porque me imagino que ya leíste el periódico. ¿Qué te parece la última gracia de tu hijo? ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando aquí, Julio? Lo que tenía que pasar. Te dije la verdad, pobre río. Apórense, pues, montándose que el viaje es largo. ¿Qué te parece, Julio? No. Ok, va. Ay, permiso. Lo siento, Teniente Caperos, pero yo no me voy de aquí porque el que no arriesga no gana, pana. Y si yo me muero, me muero en mi tierra. Que de repente con estos realitos no me muero. ¿Qué fue lo que le dijiste, Julio? ¿Entonces ninguno de los dos me van a contestar? Rafaela se lo dije, le dije la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué hiciste, Julio? Yo no podía seguir aguantándolo. Yo le dije la verdad, Pedro Elías. me dijo que tú y él no son mis padres. ¡No! ¡No, Julio! ¡No, no! Yo no podía haber ese sueldo, Julio. ¡No! ¡No, Julio! ¡No, Julio! ¡No! Ay, Sulaime, las cosas se me complican cada vez más. Y también a Pedro Elías. Imagínate tú que lo botaron de su casa. No sé de qué te extrañas, mi amor. ¿Tú conoces a la mamá? No, bueno, nosotros estuvimos conversando y lo que vamos... Sulaime, te... Mi amor, te llamo luego, que es que llegó mi hijo con cara de problema. Ok. ¿Qué pasó, papá? Nada, mamá. No pasa nada. ¿No pasa nada y me dijiste, mamá? Dime, pues, ¿qué sucede? Porque ustedes están aquí y el colegio no tienen clase. Clases sí hay, pero... ¿Pero qué? Bueno, mamá, que hubo un pequeño percance en el colegio y una discusioncita de esas, tú sabes, y entonces... Y... Y... ¿Y qué, Amilcar José? Me votaron del colegio, mamá. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque le metí un derechazo al profesor Martínez. Pero, Amilcar José, hijo, ¿qué te pasa? Pero... ¿Quién te dio a ti esas luces, mi vida? ¿Cómo tú le vas... ¿A cuenta de que tú le pegas a un profesor? ¿A cuenta de que le ofendió a usted, señora? Otra vez por la foto de Villaluisa, mamá. ¿Cómo vamos a hacer, Clara? ¿Será que ya no podemos andar por la calle sin que la gente se meta contigo, mamá? ¿Cómo hago yo para que la gente respete a mi mamá? ¿Cómo hago, Dios mío? Ay, no, no. Es que yo debía morirme hoy mismo. Hoy es el peor día de mi vida. Dios mío. No, primero viene Pedro Elías y deshonra a la familia y después vienes tú de golpe y porrazo a querer quitarme a mi muchacho y decirle lo que nunca has debido decirle, Julio. Bueno, no debería sentirte tan mal porque al fin y al cabo acaba de decir que tú no eres mi madre. ¡Cállate! Porque yo soy tu mamá. Es que te puedo decir que no lo soy. ¿Tú me entiendes? Claro, ¿cómo no voy a entender yo esta lógica cartesiana? ¡Cállate, por favor, Pedro Elías! Yo sé lo que te digo. Y tú, ¿cómo es posible que hayas hecho esto y que no has debido nunca abrir la boca? Nunca, pero hoy menos que menos. No. Te voy a buscar agua. ¡No, yo no quiero agua! Yo no soy mata porque tú me estás regando. No, ni me voy a atentar, ni me voy a parar. ni me voy a hacer nada. No, vamos, vamos. Yo lo único que quiero es que tú me hables. ¡Quítate de ahí! ¡Ay, Pedro Elías, mi amor! Mira, yo soy tu mamá. Dios, yo te quiero. Mira, yo te quiero como que si yo te hubiera marido. Igualito que Abel. Por eso es que te puedo botar de aquí en la casa, mi amor. Y mira, no importa lo que este papá no te haya dicho. Mira, nosotros somos tu padre, mi amor. nosotros hemos dado la mitad de nuestra vida por ti, mi amor. Y es por eso que te puedo decir que te vayas de aquí de la casa y que no se te ocurra volverme a decir, mamá, ¿entiendes? Porque lo que tú has hecho no se hace, no se perdona. ¿Entiendes? Yo no te voy a hacer a ti ningún caso. ¡Cállate la boca! Abraza a tu muchacho, ¿tú no ves cómo está? Pues no, no lo abrazo y no lo abrazo porque yo no le voy a financiar su marramucia con la zafrica esa. ¡No lo voy a hacer! ¿Tú te imaginas que no me hubiese dicho nada? Por lo menos no tuviese esta sospecha tan triste en el corazón de que esto me va a traer grandes tristezas. La verdad es que no entiendo por qué me lo dijiste. ¿Y cómo hago yo ahora sin un pinche limón que vendés y sin ni siquiera la plata para pagar la fruta de mañana? Pero bueno, mija, yo no sé quién te dijo a ti que alguien te podía comprar el puesto entero y que tuviera una fábrica de compotas. Ay, es que estaba de anteojito que había gato encerrado. No, encerrado. No, chica, encerrado y muerto. Ay, pero ¿cómo, Carrizo? Yo no me di cuenta de esto. ¿Cómo lo pensé? Ay, precisamente, Juliana. Ese te dio la carita y dijo, ay, a esta le doy por la cara con mi perfume caro y adiós, luz que te apagaste. Nada. Esa no piensa. Esa es una chancletúa. Ah, escúchale, está bien. Gracias por el piropo, ¿viste? Y yo creyéndome los ojitos que le pediera de besito. Todavía debe estar burlándose de mí. Para que aprenda, para que aprenda, Juliana, a que una pata en el suelo no está levantando doctorcito ni científico. Ay, maíta, es que si yo lo agarro, mira, si yo lo agarro a ese tipo, yo le arranco hasta los números de la cédula. Ay, se creía, era muy, muy irresistible el muy pato ese. Pedro, yo no, yo no te quería hacer daño, pero, 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 háblanos, mira, ahora que esto se supo, pues, ¿qué vas a hacer, Pedro Liga? ¿Qué quieres que te diga, papá? ¿Ah? Lo que sea, lo que, lo que sientes, lo que, lo que vas a hacer, ¿qué? Yo, yo, yo no tengo nada que decir, yo no sé qué decir, es como si me, se me hubiese movido todo el piso, yo, yo no sé lo que es y lo que no es. Ay, pero tranquila, tranquila, que si yo lo voy a agarrar en la bajadita, ya vas a ver, sí, 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 bien, ¿cómo ni es que lo vas a agarrar? No sabes ni el nombre, ni cómo se llama, mira, mira, mira la, la, la firmita de médico, a ver, ay, 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 pero mírame, mírame esta pelota, ¿ah? Nombre, cédula y teléfono. Ay, no, majita, ay, no, mira ese hombre, ese hombre lo que está, ¡ah, ya lo voy a agarrar! Ay, Juliana, Juliana, cálmate, ¿sí? Cálmate, mamita, cálmate, mi amor, porque cuidado, y si la que no sale es ponchada, quieres tú. ¿Viste lo que hiciste, Julio, eso, con tu hijo, con tu hijo, porque mi hijo no es un hombre que sale en el periódico con esa mujer de esa manera, diste lo que hiciste con él, como lo ha puesto de triste, chico, tú me tienes que explicar esta situación, ¿por qué tú hiciste esto? Explícamelo. ¿Explicarte qué, Rafael? Está ciega, no has visto suficiente. Mira, yo no estoy ciega, pero no me vengas con ningún caso de eso que tú haces, porque esta opereta esta vez no te va a funcionar, tú me tienes que explicar, porque tú has sido capaz de producirle un dolor tan grande a tu hijo, tú le has producido un trastorno, pero ¿por qué razón? Explíquemelo, ¿qué razón justifica esto? Un trastorno que puedes aliviar tu mamá, si no sigues con la tontería esa de que no te llames mamá, y que no te dirija más la palabra. Mira, no te alivio, no te alivio y no te alivio, porque lo que tú has hecho no tiene perdón, ¿entiendes? Y yo esta vez no voy a permitir que tú utilices toda esta situación, para montarme la pata encima, y como tú no tienes ninguna intención de dejar de ver a la viudita esa, pues esto no tiene remedio, ¡yo me voy! ¡Yo me voy de aquí! Caramba, caramba, ¡un turista! Bienvenido, bienvenido, ¿usted no querrá que yo le muestre el palacio de gobierno? No, yo lo que soy es un desempleado más de tu administración, y vengo que me dé un cargo en el gobierno. Mira, Juan Antonio, ya estoy cansado de decirte que andes a vivir a otros. Oye, ¿por qué tú a lo mejor le quitas las joyas a Celeste y las empeñas? Ese no es más tu estilo, ¿no crees? Te estoy hablando en serio, te estoy hablando en serio. Yo quiero que me nombres secretario general del gobierno, eso es un cargo de alta confianza, ¿no? No, no, pero de verdad, no te me rías, de verdad, secretario general del gobierno, alta, ¿quién soy yo? Tu hijo, es decir, la confianza, así que de verdad, permíteme ejercer mi vocación de servicio, comprena. Bueno, ahora sí es verdad que estoy seguro que tú eres un rolo de loco, muchacho, pero ¿con qué? Si tu profesión es perseguir a la ambusia desprevenidas, olvídate del tango, mala hierba, un Drácula cifrino, pero francamente, ay, 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 dígamelo, ay, pero si es la voz de las antillas, ¿cómo estás, Juliana? Hola, estafador. Ay, yo te dije, viste, yo te lo dije, que no íbamos a volver a ver, ¿qué te pareció un truquito? El cheque chimbo, pero con nombre y teléfono. No, pero, espérate un momentico, mira, yo te voy a dar tus reales, es más, te voy a dar tus reales en efecto, tío, lo que pasa es que yo quería volver a verte y bueno, no se me ocurrió otra cosa, tú me perdonas, ¿verdad? Mire, mi tío, yo no tengo nada que perdonarle a nadie, ¿oyó? Yo lo único que quiero son mis reales, ¿ves? Así que se me pone duro ahí que a mí lo que me gusta es mi platica contante y sonante, que bastante que trabajo, incluso más que usted para ganármela. Así que dígame, ¿dónde es que está? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuándo me va a dar mis reales? ¿Ah? ¿Dónde lo busco? ¿Qué, niñitas? Oh, aquí éste sea, aquí éste, si ya yo te dije que te voy a dar lo tuyo, yo te voy a dar lo tuyo. Anota ahí, ¿tiene lápiz? No, háblele que yo tengo buena memoria, dígame. En la organización de los Apamates hay un restaurante en la Quinta Traversal. ¿Cómo es que se llama la Quinta? No, que quinta ni que quinta, Traversal es una calle que atraviesa, Traversal. Mira, coge un taxi, mi reina, y dile que te llevo a los Apamates y nos vemos en el restaurante. Ya pues. Oye, yo también tengo buena memoria, Juliana. Aquí está un quijote de la mancha, libro de cabecera de siempre de Contreras, y aquí están tus reales, mi patica sucia. ¿Y qué pasa aquí? Esas caras tan largas. ¿Qué sucede, papá? No tengo ganas de hablar, Abel. Vas a ver que estoy pensando en la verdad y en los sentimientos. La verdad es que yo no entiendo por qué la realidad que uno siente es tan distinta a la que uno vive. Vas a ver que la realidad es como un perro, como un animal, que tú la acaricias y te muerde. O sea, que estamos en el mismo club, entonces. Por eso no me termina de explicar esas caras. ¿Qué pasa? Pasa, Abel, que nuestro viejo, Julio de Jesús Ferrer, me acaba de confesar que tú y yo no somos hermanos. eso pasa. ¿Se puede saber para dónde va mi tesorito vestido así? A mí me gusta verlo más elegantito, de verdad. Bueno, mamá, si yo desnudo es que soy elegantico. No sé cómo que se va a ver con una mujer. Nada menos. Ay, no se vaya a olvidar de su prometida Carlotica. Ay, no me nombre a Carlotica que abastezo. ¿Y se puede saber qué clase de mujer es esa con la que usted va a salir que le gusta y usted se vista así como un vaquero? Bueno, una yeguita que tengo que domar, mamá, pero tranquila que no hay nada exigente. Bendición. El pasado se devuelve, Abel. ¿Tú te acuerdas cuando cuando estábamos chiquiticos que yo te echaba bromas como que tú eras un recogido y tú te ponías a llorar? Bueno, pues resulta que el recogido soy yo. Resulta que después de que doña Rafaela y don Julio tienen una nieta, yo no soy hijo de ellos. Pedro Elías, por favor. Ya va. Vaya pues. Sorpresas te da la vida. ¿Y yo? Yo también soy recogido. Tú no, hijo. Ustedes son nuestros hijos y entre ustedes dos nunca hubo diferencia. Pero, bueno, ¿por qué tanto drama, pues? Porque Pedro Elías no tenga la misma sangre que nosotros. Lo único que puede pasar es que no me pueda donar un riñón, un ojo. Pero eso es todo. Porque familia sí somos. ¿O no? Familia es ese cariño desde el chiquitico. Nosotros. El amor, el apoyo. Pedro Elías, mírame. Tú eres mi hermano, ¿ok? mírame. Y tú, mira. Porque eso sí que tengo yo, mis queridas colegas. En el salón de clases mando yo. Y todo el mundo tiene que bailar la huaracha que yo toco. Por cierto, Flor, si necesitas un echado pa'lante y come candela como yo, estoy a la orden. Fíjese, pues, en las manos de quien está la educación de los hijos de uno. Mediocre, echón, sin una pizca de estima para sus alumnos, dispuesto a ejercer la difamación y la mentira. Y para colmo, con problemas sexuales. Porque una persona que es capaz de meterse en la vida de los demás haciendo alarde delante de sus compañeras de las injusticias que comete, inmediatamente necesita un sexólogo. Un momento, señora. Usted no tiene ningún derecho a hablarme así. ¿Ah? ¿Y quién lo dice? ¿Usted no ha oído que quien dice lo que quiere oye lo que no quiere? ¿Usted no ha oído que una madre es capaz de convertirse en una leona herida cuando se meten con sus hijos? Pues eso es lo que está pasando aquí, profesor. Porque ahora usted me va a escuchar a mí. Perdóname, hijo. Perdóname, por favor. Yo nunca le iba a decirte que yo no soy tu mamá. Ya, ya, mamá, ya, mamá, ya, mamá. Tú tal, tú no estabas mintiendo. La rabia te sacó la verdad del corazón. ¡No! No es eso. Si es verdad que yo tenía rabia, Pedro Elías, porque no es posible que después de tanto tetero lavado, de tanto pañal, de levantarme a la medianoche, de tanto cambiarte, de tanta pediatría, de todo eso, tú me salgas con esa malpidad, Pedro Elías. Y mira, yo no te habré pujado a ti para parirte, pero yo me he ganado todo el derecho de bajarte esos pantalones y darte cuatro correazos cuando tú te lo merezcas, chicos. No se trata de eso, mamá. Se trata de que sea como sea, con sangre o sin ella, somos una familia. ¿Ah, sí? Y mira quién habla. Porque el que tiene techo de paja no le tira triqui-traqui al vecino, ¿verdad? Y tú, ¿verdad? Aunque no lo hiciste como tu hermano, lo hiciste. Así que tú también mereces plan de machete y unos buenos correazos. Rafaela, por Dios, no la cojas con los muchachos, por favor. Es que yo no la estoy cogiendo con nadie, ¿me entiendes? Lo que me pasa es que cada vez que me entero y me acuerdo de la foto pornográfica de este loco, mira, me sube una cosa por aquí por las batatas que se me atragan de aquí en el cuello. ¿Qué quieres que haga? Eso nunca lo vas a olvidar, ¿verdad? Esa parte no me la vas a perdonar. Yo te voy a perdonar esa parte cuando a ti no te quede ni una ñinguita así de recuerdo por la mujercita esa. En ese día ocurrirá el milagro de que yo te perdone, Pedro Elía. Pero mientras tanto, como eso no ha ocurrido, yo no te perdono. Así que tú decides cuándo yo te voy a perdonar. Su hijo fue suspendido por una semana de liceo. Y créame que no lo suspendimos por más tiempo. Mire, señora directora, ya yo le dije que si mi hijo agredió a este señor, pues está bien, yo estoy de acuerdo que lo hayan expulsado por una semana. Eso yo lo acepto. Pero ahora, por favor, permítame que yo hable con él. Y le quiero preguntar algo. Es bien sabido aquí en el colegio que usted es muy mal profesor de física y que además no le aporta nada, absolutamente nada, a sus alumnos. Ahora respóndame, ¿qué hace usted aquí? ¿Usted no cree que la educación le queda grande, profesor Martínez? Mire, señora, no me venga con cuentos chinos. Si su hijo fue expulsado fue porque cometió una falta grave. Sí, es verdad, él le pegó y yo no me voy a oponer al castigo que le impongan. Pero no voy a permitir injusticia con mi hijo porque tengo entendido que le pegó porque usted levantó falsos testimonios en mi contra. Yo no tengo la culpa de que usted haya salido en el periódico como salió. ¿Usted sabe qué es esto? Es la ley de protección al menor. ¿Y sabe lo que dice? No, usted no debe saber lo que dice. Yo se lo voy a decir. Ningún menor será objeto de ataques ilegales a su familia, su honra o su reputación. Si mi hijo le pegó como le pegó fue en defensa propia por defender su honor. Así que quiero que sepa que de ahora en adelante mida muy bien lo que dice porque no solamente lo voy a demandar ante el Ministerio de Educación, la Fiscalía, la Alcaldía o hasta en el Vaticano sino que lo voy a demandar por difamación. Y lo mismo voy a hacer con esa persona que me tomó la foto que a usted tanto le gusta. me copió. Lo mío, esta mujer es barranco crudo. Esa está preciosa, mi reina. Ese vestidito es mínimo de Carolina Herrera, ¿no? No, 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 ninguna Carolina. Este vestidito es mío, ¿oíste? Así como los reales que tú me vas a dar. Ah, ¿y el restaurante? ¿Dónde? El mismo es. Muy apropiado para la ocasión, ¿no te parece? ¿Cuántas veces hemos comido así? Juntos. Como una familia bonita. A pesar de... a pesar de todo, esta es una de las cosas que le agradezco a Dios todos los días. Llevarme el pan a la boca en compañía de mi familia. Hace ratito pensaba que hubiera sido de mí sin ustedes. A lo mejor nunca me hubiese sentado en una mesa. Y esto es una de las cosas que le agradecería a Dios toda la vida. A la familia. Así que vamos a comer tranquilos, sin temor a los resentimientos ni a los rencores porque no los hay. Dentro de mí para ustedes lo que hay es afecto, amor y cariño. Y ahora con más razón porque sé que todo ese afecto que me han dado ha sido decidido y impuesto por la sangre. Así que gracias, mamá. Gracias, papá. Yo nunca tendría cómo agradecerles tanto amor. ¡Calla! ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar claro tú y yo los valientes los armados tú y yo vamos a vivir acá son quitados quitados tú y yo acá son quitados 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 ¡Ajá! ¡Anda! Pero bueno destápate conmigo sin reservas Este amor con miel y unos ideales Este amor con besos fieros eróticos Este amor se defiende a calzón quitados quitados tú y yo sin misterios sin tapujos quitados ¡Oye, mira! Que tú y yo vamos a hablar a calzón quitados ¡Ajá! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¡Ero a calzón quitados! ¡Ero a calzón quitados!